No sé qué me está pasando Hubo un cambio en mi vivir Las mañanas son distintas Desde aquel triste partida Hay un reloj que está marcando Otro minuto más sin ti Y en cada vuelta que estaba Me dice que no estás aquí Si acaso me escuchas Quiero no estés triste si es por mí Que conserve siempre La sonrisa que me hizo feliz Te llevo conmigo Noche a noche rezaré por ti Ya que muchas veces Besaste por mí Que Dios te bendiga Sin fin Si acaso me escuchas Quiero no estés triste si es por mí Que conserve siempre La sonrisa que me hizo feliz Te llevo conmigo Te llevo conmigo Noche a noche rezaré por ti Noche a noche rezaré por ti Ya que muchas veces Rezaste por mí Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Noche a mi O anak kwa O naar Ibiza O naar Ibiza O diam